La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero No me determinabas ni siquiera Siempre me trataste como una cualquiera Me cansé y por la mierda te mandé Tú te quedas, yo me voy sin usted Es que tú no tenías lo que yo quiero Parecía pero, pero, pero no Tú a mí me cansaste Yo te olvidé y hoy vienes a buscarme Ese amor ya no hay La culpa la tienes tú Ya no me dan ni rabia Ese amor ya no hay La culpa la tienes tú No me vengas con tu labia No te creo nada La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Que cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Mami, ¿a dónde estás que no contesta? No paré De esos que son salvajes Tú te alejaste Creíste que me iba a pasar toda la vida rogándote No paré De esos que son salvajes Yo te llamé y te busqué No contestaste, por eso no te traje, baby La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Ya no te quiero La verdad me cansé de ti De tu sarcasmo, de tus ignorancias He decidido de ahora en adelante No date tanta importancia Que no quede la duda Lo que no me sirve estorba No vuelvas a buscarme Que ya te olvidé Te reías mandándome pa'l carajo Y tú no sabes que De la carajo yo me amañé En un paré De esos que son salvajes Tú te alejaste Creíste que me iba a pasar toda la vida rogándote De esos que son salvajes Yo te llamé y te busqué No contestaste, por eso no te traje, baby Ya me di cuenta que era una Y se supo a su amor de dos Así que es mejor que te olvides de a mí Y de mis ricos besos Oh, 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 oh I'll be on the jumps I'll be on the jumps Oh, 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 oh ¡Gracias!